Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos Productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un miércoles más de ECO del Rojo Radio Juntos con mis compañeros vamos a charlar ya con la previa al al viernes veinte horas seguramente de las redes sociales estaremos arrancando las dieciocho horas para bueno tener tener un partido más de local y ver a ver todo lo que venimos hablando esperemos hoy hablar un poquito de cada cosa pero de fútbol ya con algunos equipos que fue parando hacia el ISC entre ayer y hoy algunos cambios obligados creo que sabíamos que algo charlamos el lunes que algún cambio iba a haber y me parece que van a ser algunos un par por lo menos cómo le va Darío Gargiulo cómo andaba hoy estoy entre Daríos hoy buenas noches cómo va todo bien todo bien saludos a la audiencia me alegro Figueredo todo bien cómo le va compañero buenas noches para todos vos decías un partido más va a ser un partido más no no bueno a ver es un partido más coma sobre todo por el resultado el otro día y bueno coma y es un partido recontra importante independiente viene de perder viene de no sacar buenos resultados visitante contra argentinos perdió contra arsenal o sea si ponele que había hay una ilusión de ponerse firme de local este partido no hay ninguna duda que tenés que ganarlo ninguna duda pero bueno vamos a ver a medida que va pasando el programa vamos a ir hablando un poquito sobre las formaciones sobre las modificaciones que hubo prácticamente en el mediocampo en la defensa también nos falta Diego Rico ¿no? falta el hombre de la gorra el hombre de la gorra el comentarista de la transmisión exacto se le tapó un chicler desapareció se le tapó un chicler ¿no? ¿está por ahí o no? no desaparezco yo no desaparezco ah pa mirá que no me escuchaba yo no desaparezco se olvidaron de mí bueno está bien yo sé que Darío Garriulo la otra vez me mandó al hospital le metió le hiciste caso y no me hizo caso me dijo sí anda al hospital no él me mandó al hospital pero bueno ¿qué haces? no hay que hacerse el canchero de viejo le dije vaya al hospital y no me hizo caso veo doble bueno ¿cómo estás Diego? principalmente ¿cómo andas? bueno no pudiste estar hoy pero bueno siempre por teléfono y siempre en los mensajes de Whatsapp y en el chat de ECO siempre presente con toda la info y bueno hoy querías estar un rato por lo menos saliendo al aire ¿cómo te sentís vos? ¿bien? bien bien así que ya dentro de poco voy a estar por ahí pero semana movidita Fabián pasó bastante noticia ¿eh? ¿sí? en el mundo independiente entonces ¿usted tiene algún dato que yo no tengo? digo solamente no a ver lo más importante usted tiene una bombita usted tiene una bombita y yo no sé y lo voy a obligar a que la diga porque nosotros no nos callamos esas cosas no ¿y cómo nos vamos a cachar? si no nos callamos nunca nos vamos a callar ahora no 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 por eso el problema que tenemos para que nos hagan ciertos personajes del programa yo ya les digo personajes no dirigentes algunos bueno pero bueno nada nosotros la verdad estamos contentos con los Daniel Jiménez los Jorge Vizcaglini los Cortina Sártico Carlin hay un montón de chicos que están ahí hablando Sabrina Blandi bueno chateando firme firme como siempre acompañándonos debatiendo entre ellos mismos tratando de de siempre luchar por independiente y con la verdad con la verdad nuestra ¿no? siempre sabemos que no obviamente nuestra verdad podemos estar equivocados pero bueno tratamos de hacerlo que estén atentos a lo de un 5 aunque Fabián es el 5-8 es el que distribuye el juego a lo de un 5 del pasado ¿no? que estén atentos que no estén chateando tanto sino que escuchen pasado estamos hablando de más de 10 años sí 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 pero vamos a dejarlo para después pensamos con lo que pasó en la semana así que el fútbol no tiene problema bueno pero que se queden conectados y no chateen tanto porque se la van a perder se la van a perder nada bueno igual 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 no es algo bonito algo que nos enteramos a la tarde y algo que la verdad que es otra cosa más otra piedrita más y otra no digo escándalo pero otra cosa que suma todo lo que venimos viendo ¿no? perdón Diego Diego ¿vos te referís a la bomba que se dio hoy en el día de hoy? sí es una bomba que la verdad que me dejó a mí cuando me enteré me dejó frío los que menos me esperaba de ese muñeco andás a saber cuántos otros muñecos hay que desconocernos no pero él está hablando Figueredo está hablando de otra cosa ¿de qué bomba? ¿cómo es que bomba? no lo sé ¿qué? ¿la que se dio hoy en la tarde? ¿cómo que no? ¿me vas a decir que no escucharon hoy? ¿cuál es? que un tal Messi que un tal Messi se va a jugar al equipo de Beckham no yo pensé me estabas hablando de eso no no eso no tiene nada que ver yo pensé me estabas hablando de eso déjelo déjelo tranquilo allá Messi que está bien me dijiste pero me dijiste una bomba bueno dije más que esa no sé no es más ahora que está Fabián y está Darío Jardiuro ahí le voy a decir era ídolo suyo ese no nunca era ídolo suyo jamás en la época de comparada sí señor te voy a aclarar algo acá el señor que tengo a la izquierda casi termina a las trompadas en la platea porque hubo alguien que lo defendió ¿cuándo no termina las trompadas? ¿cuándo no termina las trompadas? no no hasta mucho tiempo hubo un video en YouTube no pero bueno estamos hablando de más de 10 años vamos a ir a la gente porque si no 2010 no podemos tirarnos sí independiente NOS el año pasado a mitad de año llegó o sea estaba y nunca nadie se hizo cargo porque tantos años imagínense que pasó parte de la gestión de comparada toda entera la de cantero primer mandato de Moyano viendo los papeles y todos algún reclamo de el señor Roberto Batión ah bueno campeón de la sudamericana 2010 2010 se hace el año pasado un plan de pagos con una quita importante en euros y lo que tenemos que sería lo importante lo mal importante lo malo es que aparentemente independiente de las cuotas que tenía que pagar no pagó ninguna es potencial llega de esa manera vamos a seguir investigando perdón Fabián perdón en cuanto había arreglado quiero que la verdad sí pero no no lo quiero decir porque la verdad claramente cuando un club te debe plata hace más de pasa una década vas a reclamar siempre terminás arreglando por más o menos una cifra que veas que no termina en juicio la historia es que se arregla en cuatro cuotas y de las monedas extranjeras monedas extranjeras Fabián extranjeras extranjeras y en euros independiente no paga ninguna cuota vamos mañana y pasado seguir averiguando pero aparentemente esto estaría en instancias de FIFA ¿qué significa? y bueno no sé si llamará una conciliación o esto terminará en otra inhibición más vamos a ser cautos con respecto al número porque por ahí la gente dirá pero estás hablando de 100.000 euros o un millón de euros no bueno más cerca de un millón que de 100.000 vamos a decir Batión por favor vamos a decir eso más cerca del millón que de 100.000 nada más no podemos decir cuánto porque la verdad algunas cosas van llegando no pero acá acá a ver acá eso van a tener que ser responsable de todo porque en la época de que se firmó Batión yo yo era secretario deportivo si no me equivoco los ya no estaban sobre todo Pablo si a Caluga estaba era el que manejaba los contratos en esa época Matera que estaba en el club era el secretario general del club estaba Joan ella también en esa época entonces acá que no me vengan a tirar de un lado al otro porque acá son todos responsables está bien Diego pero a ver esto es como buscar una aguja en un pajar digo Caicedo la deuda de Caicedo la deuda que pagó Moyano de Núñez de 2 millones de dólares digamos son deudas de todas para atrás y todos los Ramondi a Mohamed todo lo que han pagado para atrás digamos eso es buscar una aguja en un pajar ahora a lo que voy es esto si vos terminás arreglando por mucho menos de la deuda lo dividís por cuatro y vos es algo parecido a lo de Burdizzo atención eso también lo vamos a averiguar mientras que tengamos las armas para poder averiguar que están todas cerradas y nadie nos dice nada lo de Burdizzo también se hizo un plan para pagar de muchas cuotas y no se pagaron en pesos entonces digo esto termina no aquí es lo que voy sabemos que los responsables de hace 20 años para acá es lo que pusieron a Independiente de Rodilla estamos de acuerdo digo son todos responsables esto es una cosa más de lo que viene pasando para darnos cuenta de que estamos nombrando a un hombre que jugó hace 12 años atrás o sea deudas viejísimas que salió campeón en el 2010 pero quizás vino en el 2009 porque Batión vino con Gallego entonces estamos hablando ya casi de 14 años para que nos demos y los contactos que se firmaban porque eso también no es de ahora cuando nos volvemos locos los contactos que se firmaban Fabián a ver yo no escuché a a la época no habrá a Calugo y a Matías porque estaban en esa gestión y no eran cuatro de copas no eran cuatro de copas estaban en la mesa chica ahora cuando yo te nombro a Sacalúa que hoy viajó con Ciudadana a México por eso también lo estoy nombrando viaja con Ciudadana a México a cerrarlo de barretos que se logró la venta de barretos ya todos lo saben ese tipo que firmaba esos contratos y que hacía los contratos y que estaba en todo y Matera que hoy está trabajando en el Tribunal y el Secretario General hay tres firmas importantes para los contratos y todo Presidente Secretario General y Tesorero no me acuerdo si estaba Lombardo en tumba de Tesorero ¿y usted sabe que hay una tercera persona en el viaje? ah y me mataste me ocultaste cosas me ocultaste cosas ¿a tu pareja le ocultas cosas? le oculto cosas a mi pareja exactamente porque me llegó un mensaje que hará diez minutos que no haya error de tipeo ¿no? no no y no es dirigente es un allegado que fue el que hizo que tampoco representante de Barreto que fue el que hizo la negociación con el club mexicano de apellido Pellerano ah bueno o sea hay algo para Pellerano porque gratis no se hacen estas cosas bueno es lo que podemos decir desde acá o sea en estos momentos están en México estas tres personas así que bueno eso es lo que podemos decir después digo digamos que vengan y digan pero ¿sabe por qué lo nombro Fabián? porque si no podemos decir lo que no podemos decir lo que convieron no no obviamente obviamente ni lo que arreglaron por otro lado ni lo que tomaron claro exacto a ver cuando se acaró ante las selecciones salió a hablar diciendo que él no era comisión directiva en la época de comparada cuando era el que armaba los contratos y todo hoy tampoco poco es comisión directiva porque él es asambleísta o representante de socios o no sé qué cosa no es y viajó con Giovanni no son cuatro de copas muchachos porque no cualquiera viaja con el secretario general ¿entiendes lo que le digo? cuando él te dice que con comparada no era comisión él fue vicepresidente de Duca lo meten como 20 y 40 asambleístas porque los condieron en la lista de comparada esa parte entonces todo el mundo se tiene que hacer cargo de estas cosas de estas locuras no, y la gente ¿sabés qué? tiene que aprender Diego y Fabi que el tema de que cuando se hacen las negociaciones que se dicen se arregló para pagar la deuda de tal ahora hubo un montón de arreglos y la gente dice y le están pagando a tal club la deuda de la dirigencia anterior no se está pagando se arregló después hay que pagarlas hay que terminar hay que terminar o sea acá contamos todo no podemos hablar mucho de lo que va a pasar menos el independiente un club totalmente desbastado vaciado con hinchas que hacen de de la nada juntar más de 800 millones de pesos y va a seguir los hinchas alguien lo propone pero nosotros vamos y lo hacemos entonces en verdad nosotros estamos para contar todo lo de esta comisión directiva haciéndose cargo porque uno se entera de cheque de Eduardo Domínguez porque cuando vos haces un la desvinculación de Domínguez fueron en cheques como son tan grandes en pesos esta comisión directiva la actual le está pagando a Domínguez y a Falcioni esa también es la realidad ahora cuando algo no funciona o algo está mal también lo tenemos que decir digamos no es que nosotros podemos contar lo lindo y lo feo no hay que contar todo por eso a veces nos da bronca algunas situaciones que tienen que ver con que no nos salen a nadie debe ser porque pretenden que contemos nada más que lo bueno y claro que en toda gestión hay bueno y malo lo que pasa es que en Independiente los últimos 20 años el 80% de casi todas las comisiones directivas son malos el 20% es bueno hoy se acaba de levantar la convocatoria de acreedores de tantos años no, no, no todavía no se levantó Fabián el juez tiene que pedir el juez bueno ya está el pedido para levantar claro cuando el juez se despida no es una buena noticia una gran noticia que no sé por qué nunca se levantó esa convocatoria de acreedores bueno qué había atrás de no levantarla qué sabía qué sabía qué travesura qué travesura se hacía eso yo sí lo desconozco porque pregunté a todos los que pregunté no sabían cómo contármela por eso es muy complicado pero bueno nada el tema es que la gente tiene que aprender escucharnos y ver y ver y sacar sus conclusiones ver nuestras realidades esto todo queda grabado así que en verdad y si nos equivocamos en algo seguramente somos los primeros en venir y decir nos equivocamos en esto hablando de lo de Guillermo Burdizo mañana va a ser la audiencia de la cual tiene que ir a declarar el jugador al mediodía así que bueno con respecto a lo que estaba mencionando recién Fabi para tener una deuda menor pesos seguramente 625 mil pesos de la cuota número 8 claro de 10 cuotas eran 6 millones y pico exacto el tema que cuando vos haces un plan de 10 cuotas en algunas cláusulas seguramente los abogados del jugador de esa parte es tenés que pagar donde no pagás se cae se cae el acuerdo completo porque de hecho muchachos en la América Independiente llegó a pagar una cuota de un millón y pico de dólares como cayó el acuerdo volvimos otra vez a 6 o 5 y pico más interés más de 6 eso es negligencia pero a ver decidio pero esto pero esto es lo que tenemos que saber yo sé que a veces es complicado decir todas estas cosas y nosotros tenemos el deber de ser de decir estas cosas y quizá la gente está esperando la formación está esperando el sorteo de la camiseta y está esperando otras cosas pero la verdad que los que ya tenemos algunos años creemos que alguna situación hay que decirlas para poder cambiarlas alguna vez para que la gente cada vez que va a votar cada vez que va a la cancha sepa cómo se manejan las cosas en Independiente es muy importante porque si no digamos creemos a una parte de que le dicen tal o cual cosa que es todo color de rosa y no no es todo color de rosa sino Independiente estaría bien lo triste de esto Fabi es que la gente confió confió y con creces en esta comisión tenían la ilusión de sacar a la comisión anterior y con esta gestión solucionar todos los problemas y que se acababa todos los problemas fueron a votar más del por eso más que nunca sacaron más del 70% de los votos es una es una cifra como para tener una gran responsabilidad y yo creo que no tuvieron nada o sea no están a la altura terminó terminó todo en un influencer de buena manera que se puso que se puso al hombro una situación que no le correspondía para nada y los hinchas y algunas personas que luchan desde el Twitter y desde la televisión algunos hinchas prestigiosos tratan de de que esto esté cada día mejor pero en verdad ya el hincha aumento de cuota aumento de esto aumento de lo otro ya no se le puede pedir más entonces esperemos que se levante Fabián vos hablaste de situaciones yo también nosotros hablamos de nombres yo doy nombres siempre porque tienen que saber que uno dice no este va a ser el secretario de cultura y por ahí te viene un tipo que te maneja los contratos y es más importante que todos ellos es más importante el tipo que viaja va a negociar es más importante que todos ellos en un montón de cosas en este caso por eso lo nombro a Shacanuga que cuando dijo que era la comisión de comparada estaba en la mesa chica y hoy está en la mesa chica independiente y es parte de estos 20 años por lo menos en 10 estuvo seguro 25 en 10 estuvo seguro aparte viene de la lista roja no es que arrancó un amateur no, no el tipo venía de muchos años de trabajar en política por eso te digo que acá cuando dices echan las culpas a unos a otros los de Bacción están todos metidos muchachos además están más metidos de ahora que los que se fueron y vamos a ver los vencimientos donde los vencimientos la primera cuota pertenezca después de octubre para este lado es responsabilidad de esta comisión directiva bueno no fue así lo de Casares y después levantar las inhibiciones a ver si Bacción supongamos que salga es mucha plata también entonces se te acumula yo bueno yo estuve complicado el fin de semana y yo estuve hablando con vos y me estoy poniendo al día en estos días con vos de lo que pasa y después esta cosa muchachos estamos entusiasmados que van a México para negociar yo creo que van a negociar para pagarle encuotas en América estoy seguro no para ponerle todo a taca a taca que ojalá se dé por el bien independiente ojalá pero si vos tenés que después empezar a sumar si se da esta de este de este debatión que mami que me quiero morir pero a ver vuelvo a repetir pasan cosas como pasó que hoy hablamos con lo de Lazo cuando tardó 10 fechas en debutar ¿qué pasó ahí Fabián? independiente había parado antes del campeonato ¿y qué pasó? y eso es negligencia que no levantaban la división es que ¿sabes qué pasa? los términos los términos a ver yo tengo una consulta Diego antes de la tanda de y media y ya para dejarte que descanses y no te hagas problema que te dijeron que tenés que descansar y no salir en un programa para renegar pero es bueno explicar lo que pasó con Lazo para que no se crean que una vez que pagamos ya se levantó por eso quiero a eso a eso a eso a eso a eso es lo que voy ¿qué pensamos? ¿qué pensamos? que mañana va a haber mil millones se transfiera a independiente independiente solicite comprar dólares y que automáticamente en una semana se consigan los dólares digamos el banco le dé los dólares independientes para pagar a la América muchachos no es tan fácil o sea yo no quiero ser pesimista pero vamos a ser optimistas hay que laburar mucho y muy bien para que independiente pueda incorporar o sea no quiero decir lo peor quiero decir lo mejor tienen que laburar mucho y muy bien para que independiente pueda porque a fin de mes abre el libro de pases y es corto entonces si vos no tenés a ver si vos ya empezás a tirar nombres de jugadores y los jugadores saben que vos estás inhibido ¿qué jugador va a querer venir independiente? y en este contexto ¿no? eso ni hablar vamos a suponer que ya un jugador de edad de más de 30 que más o menos no te digo de vuelta pero que quiera venir un central como el de los que quieren que pueda venir diga pero escuchame si usted es tan inhibido ¿qué voy a ir? con 34 años a independiente sin saber si voy a jugar o si me ofrece lo mismo San Lorenzo voy a jugar a San Lorenzo por dar un caso entonces digo para que sepamos y dirán del otro lado che loco basta tiramos la onda no es la realidad los dólares para comprar vamos a ver si te lo quieren dar vamos a ver si te lo quieren dar el Banco Nación y si te lo da cuáles son los términos de ahí pagar a la América el América informar a FIFA que independiente pagó que puede tardar que a veces tenés que mandar como un mail exigiéndole a la América el comprobante de pago y todo son semanas y semanas y semanas a eso exactamente a eso Fabián cuando fue lo de Lazo que tardó 10 fechas porque decía que independiente no había levantado las indignaciones independiente había pagado lo que pasa el club que había recibido el dinero como castigo exactamente ahora yo te voy a hacer que pase el mercado después y después te levanto la indignación o te la levanto cuando van 10 fechas vos le pagás a la América hay que ver cómo va a ser la actitud de la América de México ojalá apenas y levante pero no sabemos Diego vos le pagás a la América tiene una semana para informar el pago después de esa semana no le informa independiente manda un mail diciéndole que acá están los comprobantes intima a la América para que en una semana responda si independiente pagó te perdiste 14 días dos partidos ¿cómo dos partidos? si ya quedás inhibido y cierra el libro de pase inhibido si en 14 días la América tiene ganas de informar te la puedes chica más si quieres por eso te digo o sea repasemos y que nos quede claro laburando mucho con gente muy capaz que no hay y teniendo la plata en poco tiempo va a costar mucho que la América o únicamente que aparezca alguien diciendo de la América que acepta 3 millones y 3 millones dentro de 3 meses levante mande todo que alguien haga algo rápido normalmente esto y es para quilombo por no decir otra cosa ahora ignoro el tema de la venta de Barreto ¿no se puede hacer una combinación de de cuenta a cuenta del equipo del Pachuca a eso es lo que se va a hacer pero el monto el monto no es ni el 25% porque si bien si bien la venta tampoco se sabe pero dicen que 2 millones 200 el por el 70% exacto y se comparten gastos con una opción a independiente a independiente estaría entrando un pelín menos de 2 millones de esos 2 millones menos de 2 millones vamos a redondear en 2 millones es un y pico al contado y 2 cuotas entonces vos si vas ahora a la América lo único que podés llevarle son un millón y pico de dólares menos del 20% si si está claro entonces ¿cómo lo apurás llevándole el 20% muchachos a ver simple octubre 9 de octubre 9 de octubre asumimos el 10 era un vuelo con el presidente y el vicepresidente para ir a la América hablar charlar volver juntar la plata y pagar y eso no se hizo entonces se siguió comprando jugadores se compró jugadores se trajo un técnico principiante o sea se escolació con independiente se jodió con independiente bueno nada volvemos a repetir van a tener que ser muy finitos laburar con mucha inteligencia que la verdad no creo que sobre inteligencia por ahí aparece alguna persona con poder levanta el teléfono y algo de esto se consigue en un año político seguramente algo ayude que quiere que te diga digo te despido vamos a la tanda de media querido dale descansar bueno mucha información así que se queden bueno que pidan explicación ahora en twitter en el chat los muchachos nos vemos recuperate y te esperamos el miércoles que viene digo abrazo grande listo abrazo hasta luego bueno con Gerardo en controles vamos a la tanda de media y seguimos en eco del rojo vamos cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla app cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live electrocred hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al whatsapp 11-59-19-4709 ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 155-021-3694 Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llamanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías sonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita venía a Hostal del Mar Calle 40 número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 Kilómetro 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y Servicios para Empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villavoz 3 de febrero Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos Últimos Treinta y pico minutos Veintipico Menos lo que nos descuenta el señor Gerardo Ahí que nos deja Diez minutos antes que termine Fabi Vamos arranque Vos hablabas Igual me quedé un poco con lo del bloque anterior Una información que me están llamando Sí, sí, sí Pero me quedé con lo del bloque anterior Dari que decía Fabi Obviamente que para nosotros es mucho más fácil hablar de fútbol Que es lo que más queremos Pero esto también es importante lo que comentamos en el bloque anterior Porque después el hincha propio te pregunta Por qué los medios no dicen las cosas como pasan Bueno, acá Fabián y compañía lo estamos contando todo Igual hay que tener respeto No, no, seguro Pero lo que digo Para nosotros es más fácil hablar de fútbol Que es para lo que venimos en realidad Qué mejor que hablar de cómo va a formar el día viernes Los cambios que hubo Pensar en el tema lesionado Los próximos refuerzos En qué caso independiente Que estuviera todo bien Pero la realidad marca otra cosa Darío hay que entender esto En el día del periodista A todos los que nos escuchan Y gracias a algunos que están saludando Y a todos nosotros Y al equipo En verdad La verdad Que todas estas cosas que hablamos La gente lo escucha Y queda grabado Seguro Lo decimos con total transparencia De lo que averiguamos Y a veces algunas cosas Nos cuesta decirlo Porque amamos a independiente Ahora Como esto queda grabado Lo que tenemos Los periodistas son Es la credibilidad Entonces Tenemos nuestra verdad Algunas cosas que nos enteramos Y nos atrevemos a decirla Como otros tienen otras verdades Entonces Después hay una realidad Cuántos viajaron afuera Quienes están Es cuestión de averiguar La vida acomoda a los patitos Digo Si sos Políticamente correcto Tenés notas con jugadores Tenés notas con dirigentes Y bueno A nosotros nos cuesta un poco más Pero la verdad En ese balance Entre Que nos escuchen Muchísimas Miles de personas Y que nos escuchen Algunas personas Bueno Que traten de escucharnos Los que necesitan saber Lo que nosotros pensamos Y a transcurso del tiempo Vamos a entrar A la temporada número 14 Muy halagado De estar en esta radio Envolver esta radio Que fuimos donde nacimos En el año 2011 Entonces Esas situaciones Es la que lleva a hacer Un programa Como el que hacemos No podemos equivocar Si Cuando nos equivocamos Podemos disculpas Claro que si Si somos No podemos decir siempre La realidad A veces la realidad nuestra No se contrasta con la realidad Y a veces puede salir algo Y decir No, mira Este viaje es así Esta deuda es así Esta deuda Por otro lado es así Cuando aparecen algunas cosas Muy puntuales Como lo de Casares Lo decimos De la deuda Lo volvemos a repetir Si no se arregla con Casares Casares va a terminar mal En Independiente Digamos Lo de Casares en Independiente Va a terminar mal Bueno Lo vivimos diciendo Y es un problema De esta comisión El problema es Entero de esta comisión El problema es que Otra comisión Lo contrató En un precio Totalmente Delirante Porque es delirante Su sueldo Su honorario Sobre lo que fuese Es delirante Por el costo de rendimiento El costo de rendimiento De Casares Es altísimo No juega nada Y es carísimo Entonces ¿Cómo se sostiene Esa situación? Y aparte Fabi Como dijiste vos Más allá Del presidente Que esté de turno El que queda Después expuesto Dar y Fabi Es Independiente O sea Porque es así El que termina pagando Los dirigentes Van a seguir pasando Ahora las deudas El que viene La tiene que pagar Y así va a pasar Los hinchas O bueno Los hinchas en este caso Los socios Exactamente Acá Franco Mereles Me voy a poner Los anteojos Hace una consulta Sí Muchachos Les hago una pregunta No es hora De que empecemos A ir a la sede Para que sepan Que estamos Atrás de ellos Antes de que sigan Empeorando las cosas ¿Qué opinan? Yo opino Que pacíficamente Se puede hacer Un montón de cosas Ahora hay una asamblea Un montón de cosas O sea A ver muchachos Quilombo Y romper algo En Independiente Eso es todo nuestro En nuestra casa En nuestra casa Eso es todo nuestro Los dirigentes Aparecen Desaparecen Se van Y estoy seguro Que los Vizcaglini Los Jiménez Los Lafontaine Los Mereles Todos estos chicos Que están Olivier Bueno Si me olvido Cortina Sartico Toda la vida Hay gente independiente Ustedes van a morir En Independiente Hay dirigentes Que no pueden pisar más Entonces ¿Qué es pacíficamente? Y tratá de meter personas Si vos vas a la asamblea Cortás Mitrim Y sumás Diez mil personas En la calle Sin hacer ningún disturbio Ya movilizando gente Empiezan a ver Que empiezan a dar Digamos Explicaciones Explicaciones Y Y A cumplir Lo que dijeron El año pasado Porque ganaron Las elecciones Diciendo que iban a hacer Tal o cual cosa Y no cumplieron O están cumpliendo nada Cada 15 días Informar 100 planes Para hacer Venimos con el plan Para la América La ingeniería La ingeniería Nos mintieron en la cara Entonces Hay que armar quilombo No, romper algo menos Pero movilizar personas Para que se den cuenta Que estamos activos Que estamos Que somos Nada más Eso es lo único Que se puede hacer Otra cosa Votar bien Que alguien me diera Bueno Fabián Pero ¿Quién estaba en la votación? Las listas que había Es más de lo mismo Esa es la historia Hablar un poquito De fútbol Pensando en el viernes Pablo Dovalo Va a ser el árbitro Dari Compañeros Del encuentro Del día viernes Partido más que importante Para Independiente Empieza a enfrentarse También Dari Me parece un dato No menor Con los equipos Que están ahí abajo Ahora se viene Sarmiento Después se va a venir Huracán Se va a venir Gimnasia En La Plata Unión allá Unión allá O sea Todos partidos Ustedes Hace un mes Más o menos Dijo que venían partidos fáciles Nosotros dijimos fácil Con este plantel No hay nada Recién Fabi dijo Cuando nos equivocamos Pedimos perdón Bueno Debo aceptar el error Pero a ver Yo creo que si También lo terminás diciendo Desde la gana Claro Vamos a la cancha Arsenal Chicos Pónganse la espina No puedo empatar Al margen Vas a Godoy Cruz A Mendoza Y dale No seas malo Empatá Viejo Dale ¿Cómo vas a perder Con Platense de local? Vamos Teníamos equipo Para ganarle A Racing 3 a 0 No Bueno Por un penal dudoso Si no ganábamos Es que si Todos los Como la cancha de River Salió 2 a 0 Y la verdad Que algunos se vinieron contentos Porque la verdad Iba a terminar En un desastre Futbolístico Pero vamos Si podemos tener 3 o 4 puntos más Viejo No Si todos los partidos El tema que la gana A veces te termina diciendo Alguna barbaridad Pero hoy Hoy por hoy Hoy El viernes va a ser complicado El otro Fin de semana complicado El otro complicado Hasta que termine el campeonato Es que Es que Fabi Si se hubieran Jugado Con la Actitud Que tuvo Independiente Contra Racing Y esos partidos Que se ganó Seguramente tendríamos Más puntos Bueno Marcones Habló poco Y vamos Agarre Se perfila para Estar entre los 11 titulares El día viernes Frente a Sarmiento Esjunín Los otros dos también Que lo pueden llegar a acompañar Son Elizalde y Barcia En lugares de Sarrafiore Lazo y Vallejo En un momento de la práctica Por lo que uno pudo averiguar Entró Atencio Y pasó de cuatro A jugar Barcia En un momento de la práctica Pero yo creo Hoy discutíamos con Darío No, no Charlábamos Charlábamos Por el tema Intercambiaban ideas Sí, exacto A veces nos puteamos Hablamos de estos dos equipos El de Barcia Ortiz Marcones Empieza a ser un equipo De Cielis Y quizás un equipo Que hoy necesite Independiente jugar Sí No se me van a enojar En el chat A todos nos gusta Justi, Marangoni, Bocchini No están más No están más Esto es Empezar a tener Equilibrio Sí Es que no hay que perder Más Fabián Porque Colón Desde que dejó de perder Sumó 11 puntos más Nos pasó Claro Es que todos los de abajo Aparte también Están empezando a ganar Todos lo pasaron Porque claro O empatar O empatar Dejaron de perder Nosotros seguimos perdiendo Banfield Banfield es otro De los que empezó A ganar también Decíamos entonces Tres modificaciones Pensando en Sarmiento Entonces adentro Marcones Por lo que todo indica Elizalde y Barcia En lugar de Sarrafiore Lazo y Vallejo El 11 pensando En el verde de Junín Rey Gómez Báez Elizalde y Costa Vuelve Elizalde a la saga Sí Esperemos que Tuvo algunos partidos Aceptables Esperemos que Que cumpla Que esté bien Todos siempre decimos ¿Por qué no entra este? ¿Por qué no entra el otro? El que entra es peor que el que está Pero para ser peor que el Aso Ya que la gente está irritable Estábamos irritable con él Ya para ser peor que el Aso Te diría que Juego con 10 Bueno Ponele Marcones y Ortiz En la mitad de la cancha Barcia y Martínez Y arriba Cauteruccio Y Jiménez Bueno Dentro de lo que hay Digamos que Es un equipo Aceptable Sí Entonces recordamos Tres modificaciones Pensando En el partido Frente a Sarmiento Por lo que todo indica Marcones Elizalde y Vallejo En lugar de Sarrafiore Lazo Y Vallejo Así que Barcia, Marcones y Elizalde Se perfilan para estar en el 11 El próximo viernes 20 horas Con el arbitraje de Pablo Odóvalo Y Darío Herrera Va a estar en el barro Nos encontramos a partir De la gran previa Sí, sí, obviamente Estamos desde la cabina Número 8 Libertadores de América Necesitamos chicos Que pongan me gusta Que se suscriban A ver Que participen Juan Manuel Rodríguez Estás anotado Aparte no cuesta nada ¿No? Es un clic Gingles también Vizcarlín Están todos ¿No? Se suscribieron todos Están en el canal Vamos muchachos Vamos Pónganse las pilas Vamos Y miren la página Que está al día www.cosdelrojo.com.ar Seguramente pueden Escuchar el programa Y ya los contenidos De todo lo que se habla De lunes, miércoles y viernes Está ahí Con respecto A la operación De Sergio Barreto Que ya está En México Que ya firmó Por cuatro temporadas Con el conjunto Del fútbol mexicano Con el Pachuca Y ¿Cómo lo decimos? Entre En potenciales Porque la operación Por lo que tenemos Como vos dijiste Es de dos millones Doscientos mil dólares Por lo que todo indica Por el setenta por ciento Del pase Independiente va a conservar Un treinta por ciento Que el jugador resignó Diez Un diez por ciento Un diez por ciento No es poca cosa Lo que ha hecho No, no, no El chico, ¿no? Más que lo hable Sí, sí, sí Lo confesó Y lo dijo Que le dijo A su representante Que no se quería ir libre Eso, eso, eso Habla muy bien Del chico Hay que destacarlo Porque Peso más Peso menos Estamos hablando Que un diez por ciento Es También no sé cuánto vale El otro treinta No sé si es equivalente Al otro setenta No sé cómo se hizo Claro, hay que ver Pero más de ciento cincuenta mil dólares Seguro Digo Es una linda casa Y que la verdad Que un pibe Que salió Desde los ocho años Están independientes Están independientes Toda la vida Haga eso O sea Vamos a destacarlo No, no Pero aparte, Fabio Vos decís Cien mil dólares O diez mil dólares Bueno, está bien Muchos jugadores Ahora en la colecta Decían Vamos a ayudar A independientes Darío, basta Basta con el verso Bueno, por eso Diez dólares No es lo mismo que diez mil No, bueno Por lo menos dio algo No, no Estamos hablando De más de ciento cincuenta mil dólares Llegando a doscientos Un montón de plata Hay que acordarse siempre De lo que hizo el reto Bastante Listo, punto Después El que pone diez dólares Tres dólares Y fue jugador de fútbol Listo, miserable Punto Bueno Esto es plata Y el tipo te está dejando una casa Que seguramente Quizás algún primo Algún hermano No se la dio Que la necesita Y la está dejando Para independiente Así como Barco Dejó ochocientos mil dólares Para hacer unas canchas Que nunca se hicieron Para terminar entonces Con lo de la operación De Barreto Que superó La revisión médica De forma óptima Va a firmar Por cuatro años Como dijimos Y el pago De esos dos millones Doscientos mil dólares Va a ser De un millón Doscientos mil dólares Más Dos cuotras semestrales De quinientos mil ¿Eh? Para Completar el pago De la transacción Con respecto Al pase De Checho Barreto Hoy hablando De lo que hablábamos Fuera del aire Fabi Vi la reserva Bien Y lo que vos decías De pedir perdón A veces Cuando uno habla Dice Perdóname Que alguien dice Tony Tony Eh Juan Manuel Tony todavía No firmó Si es como se dice También Más que no habla Otra cosa Importante Chicos del club Que a veces Se los putea No terminaron Triunfando Porque vamos a decir La verdad Tony fue y vino Barreto Se terminó Yendo Jugando mal Estaba En un equipo malo Estaba jugando mal Eh Digamos Pero así todo Si lo de Tony Llega a ser verdad También Es otra Es otra cosa Como para que digamos No todo está podrido Ni todo tan mal Ante tanto chorro Tanto ineficaz Dando vuelta Por independiente O al menos inoperante No 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 Chorro Inoperante De todo un poco Hay A ver si te crees Que un club va a estar así No No Solamente porque son inoperantes No 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 Hay de todo Hay de todo Pero Como es Eh Nada El tema de lo de Tony Puede llegar a ser También una buena cosa Más de un millón de dólares Que Defensa y Justicia Te lo tendrá que comprar Andás a ver también En qué En cuántas cuotas ¿No? Decías Darío El tema de la reserva Que lo hablábamos Venía 2 a 0 Venía ganando muy bien El primer tiempo Arranqué el auto Minuto faltar Mufa No Venía 2 a 0 Te estoy diciendo ¿Cómo mufa? Al revés Me fui y dejé ver el partido Y de repente me mandaste un mensaje 2 a 2 Me decís Claro No Eh El primer tiempo Si bien no lo jugó bien del todo Los ataques fueron letales El segundo tiempo Erró 2 o 3 goles También Que lo podría haber terminado Definir Y se dieron 6 minutos Y ahí vino la catombe El empate Pero ya en el segundo tiempo Se veía venir el empate Fue mucho más Sarmiento Eh Yo lo que veo Que físicamente Nos caemos mal Mal Y bueno Y ahí está lo que tenemos que decir Que siempre decimos Hay que poner los chicos Digamos No sé si alguno del chat O los que van a escuchar el programa Los que están escuchando Lo que era la cancha en Sarmiento Donde jugaron No un desastre Era un potrero Un potrero O sea En una plaza De 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 cámara, fuera de micrófono. ¿Y de cámara también? Bueno, sí, sí, tenés razón. Que a los chicos les falta mucho. No están para jugar en primera. Una buena pretemporada, por lo menos. Y unos cuantos kilitos de más. Les faltan, y aparte lo que decimos siempre y dicen los grandes técnicos, los contextos. Voy a poner un pibe hoy, si no te queda otra, lo ponés. Pero si no, es difícil. Es muy difícil que hoy, Marconi, otro que viene la primera cuota de 500 mil euros. Otra cuotita más que se viene. ¿Eh? Temos preparado que se viene otra cuota más. Son cuatro cuotas de 500 mil euros cada una. Por alguien que no rindió. Por eso te digo. Si Marconi no rinde, Fabi, ¿qué sacamos Marconi y ponemos un chico de las inferiores? No. El que tiene que rendir es Marconi. Porque es el jugador que salió... Y que gana mucho. Gana mucho y es caro. Entonces, digo... Termina jugando el chico que viaja en colectivo. Lazo se le hizo un contrato por dos años. Si Elizalde hace buena saga, Báez hace repunta. Posa arranca a jugar. Claramente hay que sentarse. Primero con el que le hizo el contrato por dos años y decirle, mirá, tratá de no hacer ningún contrato. ¿Quién fue el que tuvo la idea de hacerle un contrato por dos años en diciembre a Lazo? Segundo, hay que ver con Lazo y decirle ahora a mitad de año y decirle Lazo buenamente. Porque si se quiere quedar a correr en Dominico con la edad que tiene, se queda a correr y tiene que pagarle el contrato. Decirle, querés buscar algún club. No, porque lo grave de esto es que se le renovó a dos años. Se cambiaron todos jugadores que sí tenían buen rendimiento en Independiente y dejaron a Lazo. Pero ahora que tenés que pedirle por favor al representante de buena manera que le busquen club que el técnico no lo va a tener en cuenta. Y tenés un posible quilombo ahí también. Otro más. Figueredo, ¿le queda algo que ya nos vamos despidiendo? No, 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 todo dicho con respecto a la práctica, pensando en el partido entonces del viernes, como decíamos. ¿Cómo está para el viernes? Estamos 10 puntos, 10 puntos. Y ahí vamos a estar con toda la previa, como dijiste vos, gran previa pensando en el partido del viernes. Así que todos aquellos que se suscriban al canal, como siempre decimos, y que le den like para poder ayudarnos a nosotros. Osvaldo Pedro Argento dice, la reserva hay material, falta conducción. Sí, claro que hay material. Sí, 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 es verdad. La material hay. Sí, sí, material hay, pero los chicos no están para debutar en primera. Les falta mucho roce. Pero bueno, está diciendo falta conducción, falta ADT. Opino lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está bien, es una opinión. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero yo lo que los veo es físicamente muy ternitos. Los chicos no están para ir a un choque en primera. Y si cambiamos, a ver, vamos a ser, antes de irnos, tiro algo, ¿no? Y van a salir a matarme el coso, pero está bueno. Bueno, digo, y si habría conducción, ¿qué nos encontraríamos? ¿Con una reserva campeona y con una primera que prácticamente se cae a pedazo, con un club devastado? Nada, porque sí. Porque estamos sexto-séptimo, digamos. O sea, estamos... Bastante bien, bastante bien. Bastante bien, podríamos estar peor. Por un son se fue tres, cuatro partidos. Se quedó prácticamente sin técnico. Digo, me parece que para la realidad del club, como hablábamos otra vez, la cuarta, quinta y sexta, tanto en los cinco o seis primero, me parece que para la realidad del club no está tan mal. Ahora, bueno, qué sé yo, cómo nos damos cuenta si hace falta un técnico, que automáticamente salga este técnico, aparezca uno y gane los partidos que faltan. Bueno, es medio difícil todo eso. Material hay, pero hay que trabajarlo. Lo que yo me parecería que habría que hacer es algo complejo, pero es hacer algo, la parte física, que sea para todo el club, que abarque la primera y los otros. Como muchos clubes que van y prácticamente... Hay un dato también que hay que tener en cuenta y seguramente capaz que va a sonar antipático esto que voy a decir, pero hoy por hoy los entrenadores, y te diría a nivel mundial, prácticamente que no miran la reserva, aunque parezca mentira. Bueno, material hay, hay que mejorarlo. Bien, Darío, nos vemos el viernes en la cancha. 18 horas la transmisión con una gran previa, casi nueve personas trabajando desde Libertadores de América. Tres vestuaristas, con todo. Un lujo. Y con Gerardo, seguramente, acá. Y sí, usted va a estar acá. A la noche, el viernes, cómo no. El viernes a la noche va a estar acá usted. No, bueno, usted va a estar acá laburando. Parte de la transmisión. Bueno, nos despedimos. Gracias, Darío. No, al placer de siempre. Será hasta el viernes. Saludo a todos, chicos, los que están en el chat de ahí. Un abrazo grande, gigante, y vamos al rojo el viernes, ¿eh? A ver si tenemos. Y desde las 22 hasta las 23, hacemos Ecos del Rojo Radio desde Libertadores de América. No se lo pierdan, va a estar bueno. Hacemos el café, el postpartido desde Libertadores de América. Abrazo grande. Chau, chau. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 y Comedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar. Pelme Instalaciones Industriales. Transporte Grasecol. Levas TR. Helados Dolce Tropea. TG Amortiguadores. Hostal del Mar Santa Teresita. La Posta de Tavo. La Mía Chitá, discoteca y club nocturno. Osvaldo Itria e hijos, productores de seguros. Hotel Swing Santa Teresita. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Maris Teresita. 따라해acking. Taller Servicar. ¡Gracias!